Vámonos con este rancherito, compadito, le vienen las cumbias, le vienen las cumbias Vámonos con esto que se llama Estrellita Marinera ¡Sinan los meros, meros de la sierra, parientazo! ¡Ánimo, compadio! ¡Ese grito, hijo! ¡Golese, colese, colese! ¡Adiós, compadio! Estrellita Marinera, dame razón de mi amor Tú que iluminas el silencio de la noche Dicen que mi amor se va pa' las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Pero, chinita del alma, me traes bien entusiasmado Y hasta en el sueño, parece que te oigo hablar ¡Chiquita! Dicen que mi amor se va a las fronteras del norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Pero, chinita del alma, me traes bien entusiasmado Pero, chinita del alma, me traes bien entusiasmado Estrellita Marinera, se llamó esa bonita canción Esa bonita rancherita Por ahí están solicitando también el señor dinero Otra de las peticiones que están pendientes Hombre, la raza la están solicitando Sí, el señor dinero Yo, ayúdame